Bueno chicos, pues continuamos con las revoluciones. En este caso nos vamos con la revolución industrial, una revolución importantísima que va a cambiar el mundo tal cual la conocemos y como veis también va a cambiar nuestro planeta de manera irremediable. De hecho, sabéis que las concentraciones de CO2 en la atmósfera se miden siempre a partir de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial no había una concentración muy alta de CO2 y sabéis que todo este problema del calentamiento global que tenemos actualmente no estaba presente. O sea que la revolución industrial va a cambiar nuestro mundo, nuestra organización, nuestra sociedad, nuestra política y también nuestro planeta. Vamos a ello. Bueno, pues qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver qué es una revolución, vamos a ver qué significa lo de industrial, vamos a ver quién lideró esta revolución y vamos a ver qué va a condicionar también pues quién ha controlado el mundo durante los últimos 200 años y vamos a hablar también luego ya al final de qué revolución estamos viviendo ahora y quién lidera el mundo actualmente. Bueno, ¿qué es revolución industrial? Pues es un proceso histórico de cambios radicales en los métodos de producción, tanto de bienes como actualmente de servicios. ¿Dónde empieza? Pues en Gran Bretaña. ¿Y durante qué siglo empieza? Pues durante el siglo XVIII. Se va a extender muy rápidamente por todo el mundo, primero por Europa y luego también por Estados Unidos y Japón, que van a ser los que casualmente lideren el mundo desde esta época. Estos cambios van a provocar una transformación de la estructura social, política y cultural. Va a afectar a todos los niveles. Bueno, veis que tenemos aquí como una especie de eje cronológico con la primera revolución industrial y la segunda, que lo vamos a ver ahora en este vídeo. Y vamos a ir viendo los hitos más importantes que se van produciendo a lo largo de estos siglos. Pues venga, vamos a ello. Esta era la definición de revolución industrial, evidentemente la tenéis que poner al principio del todo. Ahora vamos a empezar con el tema, porque todo siempre tiene unos motivos, unas causas. Para llegar a estas ciudades que vemos aquí llenas de fábricas, aunque os pueda parecer horrible, a mí me lo parece de hecho, en esta época una ciudad que presentara esta fisonomía, que cuando tú llegaras a la ciudad vieras que tenía todas estas chimeneas, echando humo y demás, significaba que había trabajo, con lo cual significaba prosperidad. Hoy en día a nosotros esto nos parece un horror, pero en esa época significaba trabajo y significaba prosperidad. Para que veáis que las cosas han cambiado. Pues venga, el primer motivo. Bueno, causas va a haber muchísimas, como todos los procesos históricos que estamos viendo, como la Revolución Francesa, ¿os acordáis? Son multicausales. Con lo cual, bueno, pues vamos con el primero, que yo creo que va a ser el determinante, que es la Revolución Demográfica. Determinante, pero no el único. Si se hubiera dado nada más que este motivo, que esta Revolución Demográfica, y no hubiera ido acompañada de las otras que veremos, realmente hubiera sido imposible que se hubiera dado la Revolución Industrial. Bueno, durante este periodo, que estamos hablando, siglo XVII, se va a producir un aumento espectacular de la población, siglo XVII y XVIII. Los factores que influyen en que la población aumente o disminuya son muchos y variados, pero principalmente la alimentación. Si no, tenemos que comer difícil, que podamos sobrevivir y que la población se pueda aumentar. ¿Qué más influye en la población? Pues las enfermedades y epidemias. ¿Os acordáis que lo vimos en segundo? La crisis del siglo XIV con la epidemia de peste negra, que va a afectar de manera importante a la población europea, y esas epidemias se van a continuar, las de peste negra, por ejemplo, van a continuar en Europa prácticamente hasta el siglo XIX. Como vimos, cada vez vamos a ser más inmunes a esa enfermedad, y cada vez va a haber una menor mortalidad, pero va a existir. Y luego las guerras, que evidentemente producen también un ajuste de población dramático. Quien explica muy bien todo esto es el geógrafo Malthus, que va a hacer unos estudios sobre la población, y llega a la conclusión de que la población va a estar limitada por los medios de subsistencia. ¿Qué es lo que necesitamos para subsistir? Comida. Con lo cual, si no hay suficiente comida, mal. La población va a caer en picado. Esto lo explicaba muy bien, diciendo que cuando la población aumentaba, por encima de los medios de subsistencia, con lo cual cuando había más personas que alimentación, se ajusta de manera automática a la población. ¿De qué manera? Pues mediante guerras. Si hay hambrunas, los pueblos o las naciones van a intentar buscar comida en otros lugares, y van a ocasionar guerras. Hay hambrunas, que evidentemente causan una mortalidad, o epidemias, porque la gente está más débil y muere de enfermedades. Es más vulnerable a las enfermedades. Con lo cual se ajustan nuevamente los efectivos demográficos. Bueno, veis que a partir de la revolución industrial, que estamos por aquí, realmente la población a nivel mundial ha crecido de manera desorbitada. Veis que, bueno, aquí estamos en el 500 a.C., como veis poco a poco, la población fue creciendo, pero de una manera muy leve, continua, pero leve, con algunos altibajos, que aquí en esta escala no se pueden apreciar, pero realmente donde se produce el crecimiento exponencial de la población es a partir de la revolución industrial. Veis que ya somos, bueno, aquí pone 6.000, porque esto es de principios del siglo XXI, ahora estamos ya en 7.000 y pico. Una barbaridad para los recursos que tenemos en el planeta. Bueno, durante este periodo se produce una transición demográfica. Es decir, se pasa de un sistema demográfico antiguo, en el cual la mortalidad y la natalidad eran muy altas, la esperanza de vida era muy baja, y crecía muy poquito la población. ¿Os acordáis que lo vimos el año pasado? El crecimiento vegetativo es el crecimiento de la población. Se pasa de un sistema demográfico moderno. ¿Esto qué implica? Pues que la natalidad sigue siendo muy alta, eso no cambia, pero baja la mortalidad de manera importante, y sube con ello la esperanza de vida, con lo cual el crecimiento de la población es importante. Bueno, las causas que provocan este cambio, en primer lugar, mejora la alimentación, y ahora lo veremos por qué. Aumenta la producción de alimentos, y esto permite que la población se pueda alimentar mejor. Con lo cual, las epidemias y las enfermedades se pueden controlar igualmente, mejor, porque la población es más resistente a las enfermedades, porque está mejor alimentada. Todo esto también le ayuda a que la medicina, aparecen vacunas como la pirula y la del cólera, con lo cual todo esto permite que la población cada vez sufra menos enfermedades. Al mismo tiempo, se van dando cuenta de que las ciudades tienen que estar más limpias, que la higiene es sinónimo de salud, con lo cual se empiezan a tomar medidas higienistas en las ciudades, principalmente el tratamiento de las aguas residuales. Bueno, veis aquí, tenemos la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, y el crecimiento de la población. Esto es un régimen demográfico antiguo, y esto es un régimen demográfico moderno. Como veis, entre la fase 2 y la 3, es cuando se produce este cambio, esta transición demográfica. Bueno, ¿qué más cosas cambian? Pues la producción de alimentos. ¿Y dónde va a ser donde cambian esta producción de alimentos? Pues igualmente en Gran Bretaña. A mediados del siglo XVII, aproximadamente, se producen cambios legislativos en Gran Bretaña, que lo que intentan es cambiar la estructura de la propiedad de la tierra. Estos cambios implicaban acercar los antiguos open fields, open fields son campos abiertos, quiere decir, campos que estaban sin vallar, y las tierras comunales de los pueblos. Eso obligan a que tengan que estar todos vallados. ¿Con qué finalidad? Pues que pasen a manos privadas, y que sean mucho más productivos, tener en cuenta que estos open fields, o estas tierras comunales, pertenecían a los pueblos, y realmente, pues no se trabajaban muy bien. Solían tener, pues, este sistema que ya vimos en temas, en cursos anteriores, que era la rotación trienal de cultivo. Se cultivaba trigo, cebada, guisantes, y una tercera parte de la tierra se dejaba en barbecho. En Norfolk, en el condado de Norfolk, se aplica, se empieza a aplicar, un nuevo sistema, que es la rotación cuadrienal. Quiere decir, que dividimos la tierra en cuatro parcelas, en una cultivamos nabos, en otra cultivos de raíz, en otra cebada, en otro trébol, y en otro trigo. Como veis, no dejamos ninguna parte sin cultivar, con lo cual, aquí ya, pues aumenta la productividad, en un 33%, que era lo que dejábamos aquí en barbecho. Esto, no es que se aumenten a los británicos, de hecho, pues está copiado del sistema agrícola de la zona de los Países Bajos, pero es donde va a arraigar mucho mejor por esta nueva estructura de la propiedad que tienen. Bueno, pues los cambios provocan un aumento de las inversiones y una mejora de las técnicas agrícolas. Se suprime, como ya hemos visto, el barbecho, y se cambia por este sistema Norfolk, se riegan los prados artificiales, de esa manera siempre hay alimento para el ganado, se emplean fertilizantes, en un primer momento os acordáis del guano, ese fertilizante que viene del excremento de las aves marinas, para luego, más tarde, sobre todo en el siglo XIX, pasarse a fertilizantes químicos. Y luego se introducen también nuevos cultivos que se habían dejado ahí de lado, aunque ya habían llegado del continente americano, como el maíz y las patatas, y que va a suponer un cambio importante en la producción de alimentos. Como ya os dije, la patata crece en cualquier sitio y es un cultivo que va a salvar de la hambruna a muchísimas poblaciones. Y el maíz es el cereal que tiene una mayor productividad. Bueno, estos cambios tienen unas consecuencias importantes. Lo primero es que aumenta de manera importante la superficie cultivada y con ella la producción de alimentos. Fijaos en lo que consiste el sistema anófono en este otro cuadro que os he traído. Después de las cuatro doces en los que dividimos, la parcela, el primer año se cultiva trigo, el segundo, nabos, el tercero, cebada y el cuarto, treboles. Con lo cual tenemos que el primer año sacamos trigo para hacer pan, los nabos para alimentación del ganado, la cebada para elevar cerveza, harina o alimento también para el ganado y los treboles nos sirven para dar de comer al ganado y el ganado que va a estar allí pastando también va a servir para abonar la tierra. Cambiamos también y tenemos siembra mecánica como veis bastante rudimentaria como vemos en este dibujo, pero permite que sea mucho más efectivo, que se pierdan menos semillas y que la producción sea mucho más más grande. Con esta introducción de la maquinaria y con el cambio en la estructura de la propiedad, lo que sí influye muchísimo es que hace falta menos gente en el campo. Con lo cual, como hace menos gente en el campo y encima ha aumentado la población, ¿a dónde va a ir toda esa gente? Pues va a ir a trabajar a las ciudades. Algo muy importante es que la agricultura empieza a ser rentable, con lo cual se convierte en un negocio y eso hace que haya inversores que inviertan en la agricultura. Bueno, como veis, la productividad aumenta de manera importante. Si hablamos, comparamos la Edad Media con la Inglaterra del siglo XVIII, pues la producción por hectárea estaba de 600 kilos, aumenta a una tonelada, las hectáreas que se trabajaban pasan de 4 a 5 y las toneladas de producción total pues se doblan. Si ya lo multiplicamos, o sea, si comparamos las cifras del siglo XVIII con la que tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos a la actualidad, veis que es algo que puede explicar, ¿no?, porque podemos ser tantísimos habitantes sobre la paz de la Tierra y como hay alimentos para todos. Otra cosa es que no estén bien distribuidos y que haya todavía zonas donde pasen hambrunas, desgraciadamente. Veis que las toneladas de producción total en la Edad Media eran 2,5 por hectárea y sin embargo en Estados Unidos en la actualidad alcanzan las 2.000 toneladas. Bueno, ha aumentado todo de manera importante. Bueno, se produce también una revolución ideológica y es porque se aplica el liberalismo económico que acordáis que lo vimos en el tema anterior. Esto va a provocar pues que en Gran Bretaña con también las reformas de los poderes de estudio aparezcan técnicos interesados en mejorar la maquinaria. ¿Y por qué están interesados? Pues porque aparece un sistema de protección de patentes. Las patentes sabéis que es yo fabrico algo, lo registro y todo el mundo que fabrique mi máquina me tiene que pagar un tanto durante un tiempo determinado. Evidentemente esto me va a hacer ganar muchísimo dinero si mi máquina es muy utilizada. Con lo cual esto lo que hace es incentivar la iniciativa privada y el crecimiento económico se produce de manera importante. Todo esto va a llevar a que Gran Bretaña con esta implantación del liberalismo económico fomente a la inversión, la innovación, el riesgo empresarial y sobre todo comente de manera importante el beneficio económico. ¿Qué pasaba en el resto de Europa? ¿Por qué no ocurre esto? Pues porque en el resto de Europa tenemos una clase dominante que es la nobleza que ve el trabajo como algo indigno y la inversión evidentemente no les gusta nada. Ellos viven de sus rentas que les producen principalmente sus propiedades y no quieren complicarse la vida con nada. Sin embargo la nobleza de Gran Bretaña es diferente. Es mucho más se arriesga mucho más y lo que quiere es aumentar su capital. Junto con la nobleza vamos a tener una burguesía también que es bastante bastante inversora y que no va a tener miedo al riesgo empresarial a invertir porque los beneficios que pretenden no tener pues son muy grandes. Y bueno se produce una revolución también de los transportes y de las comunicaciones. Evidentemente la revolución industrial empieza cuando empieza a crecer la población empieza también a aumentar la demanda tanto de bienes que es de alimentos como de todo tipo de bienes y evidentemente es necesario cubrir esa demanda con lo cual aumenta el comercio y el transporte. Para lograr que el transporte sea más rápido tener en cuenta que en aquella época las carreteras no eran muy buenas lo que se hacen es construir canales y se van mejorando. Pero realmente el avance importante es esta máquina que tenemos aquí que es la máquina de vapor. Cuando la máquina de vapor que lo único que hace es mediante la aplicación de calor al agua para transformarlo en vapor y el vapor consigue mover un pistón y con este pistón tenemos una rueda y conseguimos generar movimiento con esta máquina de vapor aplicada a los transportes se consigue algo que va a ser revolucionario y es que se va a conseguir mejorar los transportes de una manera radical. Se va a aumentar la velocidad y sobre todo se va a ser capaz de transportar un volumen de carga muchísimo mayor. Los dos medios de transporte que adaptan esta máquina de vapor son dos el ferrocarril y el barco a vapor. El ferrocarril que como veis en el siglo XIX prácticamente lo tenemos nada más que en algunas zonas de Europa de manera experimental en un primer momento y en Gran Bretaña bastante avanzado una vez que estemos ya a finales del siglo XIX veis que está prácticamente implementado en toda Europa si os fijáis en la Península Ibérica es donde menos aquí tenemos un problema y es la orografía que tenemos en nuestro país que va a hacer bastante difícil la extensión del ferrocarril en Gran Bretaña no tienen montañas con lo cual pues es perfecto veis que en la zona montañosa de Gran Bretaña que es el norte pues tenemos menos ferrocarril pero toda la zona que son grandes llanuras como la gran llanura europea girando a la zona de los Alpes pues la tenemos con toda la vida de ferrocarril veis que en 40 años la extensión de la red ferroviaria es espectacular esto va a cambiar todo de hecho en una generación va a cambiar radicalmente del mundo la gente lo va a ver hay gente que nace en la época preindustrial y cuando llega a una edad avanzada ya se ha producido la reducción industrial y ha cambiado su vida de manera radical a todos los niveles bueno el ferrocarril el primer ferrocarril la locomotora de Stevenson en 1814 en un primer momento el ferrocarril que hoy en día lo asociamos siempre al transporte de personas no va a ser así se va a usar primero para transportar mineral luego los productos destiles para llevarlos a las ciudades y luego ya como último recurso se empieza a transportar personas pero no pensamos que el ferrocarril se utiliza en un primer momento para transportar personas porque esa no era su finalidad la extensión de las líneas de ferrocarril lo que va a hacer es generar un gran impacto económico y sobre todo tirar de la revolución industrial porque hace falta mucha mano de obra para hacer un tendido de las líneas férreas hace falta gran cantidad de hierro y de carbón también para poner en marcha el ferrocarril y esto va a hacer que en los lugares donde se implante el ferrocarril realmente se produzca una aceleración de la revolución industrial con el ferrocarril se produce un cambio en el transporte ya que modifica de manera importante el concepto de espacio y tiempo antes el tiempo se medía de los viajes se medían días y ahora se va a medir en horas y es un cambio importantísimo aumenta de manera importante la movilidad geográfica de las personas bueno aquí tenemos un dibujo de lo que podría ser una locomotora a vapor veis que el fogonero que es el encargado de echar el carbón va a ser un trabajo fundamental el depósito de carbón que va siempre en la primera máquina la palanca del freno aquí tenemos la caldera con todo el agua necesario para calentar y que produzca vapor que mueva los cilindros y que mueva todas las ruedas el barco a vapor fundamental a partir de este momento se va a poder viajar cuando se quiera no se va a depender de los vientos y se van a poder remontar los ríos en contra de corriente con lo cual va a ser también un cambio importantísimo a partir de 1840 es cuando se aplica la máquina de vapor se utiliza tanto en el transporte marítimo como fluvial y se pueden remontar como ya os he dicho los ríos en dificultades aquí tenemos esta imagen de estos barcos a vapor típicos del Mississippi del sur de los Estados Unidos los barcos a los que se les aplique la máquina de vapor van a ser capaces de transportar hasta cerca de 3000 toneladas en viajes que pueden alcanzar los 10000 kilómetros con lo cual de repente el mundo se ha hecho pequeño para todo para el comercio pero también esto va a implicar para el control de los territorios y aquí las potencias europeas se van a aprovechar de ello bueno pues vamos con la revolución industrial como veis aquí bueno se ha puesto una ilustración de la gente sorprendida y maravillada ante este avance que era el ferrocarril teniendo en cuenta que nadie había visto desplazarse nada tan rápido en la vida con lo cual claro al ver una máquina hecha de hierro que todo el mundo lo asociaba que era algo que pesaba mucho que de repente se moviera tan rápido para ello era algo como fascinante bueno la industrialización pues vamos a ver las transformaciones que se producen con la industrialización primero técnicas y es realmente lo que ya habíamos hablado realmente lo que cambia es que se sustituye el trabajo manual por un trabajo con máquinas principalmente utilizando diferentes fuentes de energía primero el agua pero muy poquito tiempo y luego evidentemente el vapor aplicando esta máquina de vapor las transformaciones importantes que se producen en la organización del trabajo porque se pasa de trabajar en un taller artesanal a una fábrica veis que tenemos aquí un dibujo de lo que podía ser una ciudad que empieza a transformarse con la revolución industrial veis que se tiran las antiguas murallas que no dejaban que impedían el crecimiento de la ciudad y empiezan también perdonad que baja un poco la música y veis que se empiezan a extender también todos los barrios obreros que empiezan a cambiar la fisionomía de las ciudades y veis que las fábricas empiezan a aparecer esas chimeneas humeantes que se convierten en algo característico de las ciudades industriales bueno vamos a hablar de la industria textil durante esta época era la lana antes de la revolución industrial la lana y la fibra textil por excelencia pero los ingleses empiezan a traer algodón principalmente de la india algodón sabéis que también es textil pero cambia radicalmente la manera de trabajar con él empieza a utilizarse máquinas ya para poder trabajar en los telares y permiten fabricar telas mucho más grandes y permiten abaratar también de manera importante los productos que se realizaban con esta fibra aquí tenemos un grabado con una fábrica como veis vemos todas las máquinas que rápidamente están produciendo todos estos tejidos veis como las piezas pueden tener una mayor anchura las lanzaderas utilizaban ruedas para desplazarse y esto permitía que evidentemente se pudiera fabricar mucho más rápidamente y sobre todo mucho más rentable a principios del siglo XIX se pone en funcionamiento la primera planta textil totalmente mecanizada en la ciudad de Manchester en la ciudad británica de Manchester vemos aquí lo que podía ser un dibujo de una fábrica de textil de aquella época veis que hay una parte importante de la fábrica que está destinada a la máquina de vapor una máquina de vapor de unas dimensiones considerables porque lo que hacía era mover todas las máquinas todos los telares mecánicos que había en la fábrica dispuestos en la fábrica y veis que en cada telar mecánico había siempre un operario que era quien se encargaba operaria también que era quien se encargaba pues de que ese telar produjera sin descanso las consecuencias de la industrialización en el sector textil son varias importantes es que la producción se multiplica de manera importante hasta por 6 provoca también un abaratamiento de los productos los precios los precios se reducen un 75% y os acordáis que en muchas ocasiones habíamos hablado de que la gente casi no tenía ropa prácticamente utilizaba siempre la misma ropa pues a partir de ahora eso va a cambiar y va a poder tener cambio hoy en día pues estamos acostumbrados a abrir nuestro armario y tener una gran cantidad de ropa pues esto va a ser posible gracias a la industria textil el sector textil va a ser básico en la economía en Gran Bretaña suponía el 40% de las exportaciones y sobre todo tira muchísimo de la demanda de mano de obra en Gran Bretaña también a mediados del siglo XIX más de un millón y medio de personas estaban empleadas en la industria textil con lo cual era fundamental para la economía del país bueno la minería la minería sobre todo por el carbón y por el hierro van a ser los productos más demandados antes de la revolución industrial el carbón que se utilizaba principalmente era el carbón vegetal pero era muy fácil de producir eso es cierto pero un poder calorífico muy bajo y con lo cual pues por ejemplo para la industria siderúrgica no era válido porque no alcanzaban no se lograban temperaturas muy altas para poder fundir el metal el carbón mineral tiene a su favor pues que tiene un poder calorífico importante muchísimo mayor que el carbón vegetal pero es necesario extraerlo de las minas es cierto que hay minas a nivel más superficial pero muchas de estas minas que están en galerías que están más profundas tenían aguas subterráneas principalmente en Gran Bretaña que sabéis que llueve muchísimo con lo cual la máquina de vapor en un primer momento para lo que se va a utilizar es para extraer el agua de la galería de las minas o sea que no penséis que la máquina de vapor se utiliza ya directamente se empieza a utilizar para el ferrocarril que es el uso que nosotros siempre le asociamos en un primer momento es para extraer el agua para poder sacar el carbón ya hablaremos también de las condiciones de vida de las minas pero como veis aquí tenemos una fotografía del siglo XIX y como veis pues la mayor parte de los mineros son niños es algo horrible porque la revolución industrial también va a suponer que las condiciones de vida de la gente sean bastante malas los trabajadores el obrero el proletariado va a ser muy malo por eso vamos a entender luego en el siglo XX la llegada de la revolución rusa bueno en esta serie lúrgica lo que se va a intentar pues es producir hierro laminado y acero material mucho más resistente las láminas de acero las piezas de acero con las vigas que nos van a proporcionar gracias al mineral de hierro y al carbón utilizado en los altos hornos nos van a permitir pues por ejemplo fabricar todo tipo de útiles agrícolas máquinas ferrocarril y sobre todo vamos a poder cambiar también la arquitectura se van a dejar de utilizar vigas de madera y se van a utilizar vigas de acero con lo cual también va a cambiar de manera importante la ingeniería bueno veis las condiciones de vida en estas fábricas era algo espantoso evidentemente nadie iba protegido y los accidentes laborales eran muy comunes teniendo en cuenta que tampoco tenían ningún tipo de protección me refiero a nivel estatal si te asientabas pues te quedabas sin ir a trabajar y si te quedabas sin ir a trabajar pues te quedabas sin cobrar con lo cual la gente incluso iba a trabajar en condiciones de salud no muy buenas aquí tenemos también otros altos hornos veis las altas temperaturas que se alcanzaban aquí la gente iba sin protección con lo cual pues os podéis imaginar bueno pues las primeras máquinas de vapor como veis la aplicación del hierro también va a suponer que se puedan fabricar puentes como este que tenemos en Gran Bretaña que es el primer puente que se fabricó completamente de hierro esto va a hacer también que los sistemas de construcción cambien radicalmente y se puedan construir mucho más rápidamente y con estructuras que hasta entonces eran desconocidas por ejemplo vamos a hacer un pabellón enorme con una estructura de cristal recubierta todo de vidrio con lo cual el vidrio y el acero combinados con el metal van a dar lugar a estructuras o a edificios hasta entonces desconocidos esto es un pabellón de exposiciones para la exposición universal que se celebró en Londres este es el interior como veis es como un gran invernadero en Gran Bretaña evidentemente no hace tanto calor como en España con lo cual pues era factible nosotros también lo tenemos estamos aquí en el retiro en el palacio de cristal que es una estructura muy similar evidentemente a un tamaño muchísimo menor también es cierto más bonito este es el interior del pabellón de cristal del palacio de cristal del retiro o también por ejemplo edificios como este que es la estación de Atocha de Madrid estos edificios también surgen debido a la revolución industrial como veis son muy altas las estaciones de tren son muy altas para evitar la concentración de humo tener en cuenta que los trenes cuando entraban en las estaciones seguían echando humo y entonces si el techo era muy bajo pues la gente se asfixiaba con lo cual los techos tenían que ser muy altos y con aberturas por arriba para que pudiera salir el humo bueno la revolución de Ustral se va a expandir muy rápidamente como veis pues aquí en el año 1870 todavía el Reino Unido es la mayor potencia industrial pero unos años después un año antes de la Primera Guerra Mundial el Reino Unido ya no es la primera potencia mundial sino que es Estados Unidos y Alemania ha aumentado de manera importante y ha superado a Gran Bretaña de ahí entenderemos también el enfrentamiento que va a haber entre Alemania y Reino Unido en la Primera Guerra Mundial porque tiene que ver con este intento de superación bueno ¿dónde se va a extender? pues vamos primero con los países europeos pues en Francia van a tener que esperar hasta el siglo XIX aquí el desarrollo en Francia va a ser importante en la industria siderúrgica y química y aquí se diferencia de Gran Bretaña en que las industrias son familiares y en que la agricultura sigue teniendo mucho peso en la economía hoy en día ocurre lo mismo ya estamos ya en el siglo XXI la agricultura sigue teniendo un peso fundamental en Francia Alemania pues se incorpora muy tarde a la revolución industrial hasta que no se produjo la reunificación del país en 1871 realmente no podemos hablar de la revolución industrial en el país pero se hace de una manera rapidísima tiene un importante sector siderúrgico con empresas importantes como Krupp Siemens y Thyssen que no sonarán a todos porque siguen hoy en día siendo estando vigentes y siendo también empresas líderes en su sector y también tienen una gran importancia de la industria química Bass y Bayer que a todos os sonarán siguen también presentes hoy en día ¿en qué otros dos países se extienden también? pues en Estados Unidos después de la guerra de secesión de 1861 que sabéis que es el enfrentamiento que va a haber entre el norte y el sur de Estados Unidos pues la propia isocracia del país con un carácter emprendedor de los colonos es el liberalismo económico que hemos dicho que se aplica desde un primer momento en Estados Unidos y los importantes recursos naturales con los que cuenta junto con el mercado interior tan enorme y sobre todo todas las innovaciones técnicas que se aplican van a permitir que Estados Unidos se convierta rápidamente en la primera potencia industrial vemos aquí las ciudades de Estados Unidos con estas grandes fábricas el ferrocarril presente desde un primer momento el ferrocarril va a ser fundamental para conquistar todo el territorio que les quedaba desde la costa este hasta la costa oeste Japón es un país también muy atrasado en el siglo XIX pero se produce durante la era Meiji se produce un cambio radical se acaba con el feudalismo con los samuráis con todo esto que todos conocemos de las películas y va a dar comienzo una nueva era se adquiere tecnología moderna se forman los técnicos japoneses en países ya industrializados se van a llamar asesores extranjeros para ayudar en este proceso y se produce una revolución rapidísima el desarrollo fue impulsado por el Estado que va a crear todo las industrias y también va a ser el encargado del tendido eléctrico y del tendido de los ferrocarriles con lo cual se va a producir un crecimiento industrial muy rápido sobre todo en la industria textil y en la industria pesada todo esto va a llevar también a que el militarismo empiece a ser muy importante en Japón y eso ya lo veremos luego en la Segunda Guerra Mundial bueno veis aquí Tokio también transformado completamente en cuestión de unas décadas y bueno por último ya para acabar este vídeo vamos a ver la Segunda Revolución Industrial y para hablar de la Segunda Revolución Industrial tenemos que hablar de las fuentes de energía la electricidad importante aquí con el enfrentamiento entre Edison y Tesla que ya lo hablaremos en clase que va a permitir producir electricidad en centrales hidroeléctricas y que bueno pues sabéis que la electricidad va a ser fundamental porque bueno pues para tanto la industria como los transportes como los sistemas de comunicación como el teléfono el telégrafo la radio el ocio va a cambiar radicalmente va a aparecer el cine y sobre todo pues en la iluminación de las ciudades fundamental aquí una de las primeras bombillas y luego el petróleo el petróleo ha existido siempre pero nunca se había utilizado como fuente de energía se había utilizado principalmente para la iluminación bueno pues el motor de explosión va a posibilitar la utilización como combustible para los automóviles y también pues como para las máquinas el motor diésel va a permitir la navegación va a permitir aumentar la rapidez la capacidad de los barcos y bueno pues realmente sabéis que nuestra economía depende del petróleo para todo también la aviación que va a surgir a principios del siglo XX aquí tenemos una fotografía de los primeros vuelos realizados por los hermanos Wright y que bueno pues que va a cambiar también radicalmente la manera de desplazarse la metalurgia también va a seguir avanzando durante esta segunda revolución industrial aparecen nuevos metales como el acero inoxidable y el aluminio y la industria del automóvil pues gracias a estos materiales también va a aparecer aquí tenemos Henry Ford con su primer utilitario un coche accesible prácticamente a todo el mundo la industria química también va a tener un gran desarrollo sobre todo en Alemania como ya hemos dicho aparecen los abonos químicos con lo cual se va a dejar de depender de los abonos naturales los pesticidas que van a hacer también que las cosechas sean mucho más rentables y aparecen todo tipo de productos químicos ácidos sulfúricos osa, dinamita, caucho fundamental para la industria tintes y todo tipo de productos farmacéuticos os acordáis que habíamos hablado de Bayer la famosa aspirina también el cemento armado con la aparición también de todos los nuevos metales como el aluminio y el hierro colado que habíamos hablado pues va a permitir también la aparición de los primeros rascacielos las estructuras ya no van a ser en migas de madera y se va a poder elevar la altura de los edificios de manera importante Chicago va a ser la ciudad de Estados Unidos que va a liderar esta revolución en la construcción de edificios aparece también una nueva organización industrial porque se empieza a fabricar en serie que ya lo habíamos visto en el curso pasado que permite mejorar la productividad disminuir el tiempo empleado y sobre todo reducir costes y aumentar beneficios el primer el primer sitio donde se va a implantar esta fábrica o cadena de montaje va a ser en la fábrica de automóviles Ford parece ser que Ford se inspiró o le vino la inspiración en un matadero bueno una inspiración un poco extraña para poder crear esta cadena de montaje y realmente los beneficios obtenidos por Ford pues le dieron la razón en que este sistema era el más productivo para la industria también se va a empezar a estimular la concentración industrial y las empresas se van haciendo cada vez mayores tenemos diversos tipos de asociación de empresas el cártel que son acuerdos entre diferentes empresas para pactar precios por ejemplo yo he puesto como ejemplo las empresas de telefonía el holding que es un grupo financiero que tiene la mayoría de acciones de un conjunto de empresas o bancos aquí he puesto un ejemplo actual el grupo Inditex por ejemplo no solo tiene tiendas sino que también tiene empresas que se dedican a reformar las tiendas también tiene inmobiliarias también tiene fábricas con lo cual como veis todo eso conlleva a que controle muchísimos sectores y que se tengan unas dimensiones enormes y TRUS que es una agrupación voluntaria de diferentes empresas para cubrir todas las fases de producción de un artículo y aquí estaríamos hablando de la Standard Oil que bueno aquí tenemos una piñeta del control que tenía la Standard Oil la Standard Oil era una empresa petrolera en Estados Unidos pero que poco a poco se empezó a hacer con todo el control de todas las refinerías del transporte famoso Rockefeller y bueno pues va a hacer que tenga un control enorme bueno pues con esto terminamos este 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 vídeo y bueno pues el siguiente va a ser muchísimo más corto no os preocupéis lo único que es que no sabía tenía que cortar en algún sitio espero que os haya interesado y bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego no os vemos